La presidencia de Isabel Martínez, viuda de el señor Rigo Tobar. Señor Isabel Martínez, ¿no puedes tapar el sol con un dedo? No, yo sé que... yo me la sé de otra manera. No puedes tapar el cielo con la mano. Ok. Pero resulta que después de eso... O sea, a Rigo no lo meten a la cárcel. Después de eso, Rigo registra a esos niños, les da su apellido. Y después de eso, Teresa lo mete a un hospital psiquiátrico. ¿Por qué no lo hizo antes, si Rigo estaba tan mal? ¿Por qué hasta después de que los registró? ¿Por qué? Porque era el fin. Para mí, esa era la finalidad. La finalidad era sacar provecho. ¿Querían deshacerse de Rigo? Pues tal vez no deshacerse de Rigo, pero tal vez lo que quería era asegurar la vida de sus hijos o no sé, algo para sus hijos o para ella. Oye, ¿y...? Igual no me avisan. No me dicen en esa ocasión que había pasado eso y que a Rigo lo habían metido allá, al psiquiátrico. A mí el que me habla del psiquiátrico es Rigo. Porque tampoco dijeron que Rigo era casado, que se le avisara a su esposa, que a nadie, ningún... Ok, a ver, ¿cómo sale de la delegación Coyoacán? ¿Del Ministerio Público, no me supongo? Es que yo me supongo que Rigo no resultó culpable de nada. Porque ¿de qué otra manera? ¿O soltó un dineral o qué? A mí lo que me dijo el baterista que traía Rigo entonces, que siempre andaba con él para todos lados, me dijo, eso no fue cierto, comadre. Eso no fue cierto. Pero mire, así fueron los 38 millones que les dio Rigo. ¿38 millones? Eso fue lo que él a mí me dijo. A mí no me consta. Él me lo dijo. Le creo porque él siempre andaba con Rigo. Para todos lados. ¿Y nunca le preguntaste a Rigo tú? Yo le pregunté a Rigo. Me dijo, ya deja eso en paz. Pero cuando estábamos en mi casa, ya cuando Rigo, un día antes de... Cuando regresó del hospital, en esa semana que ellas estuvieron... Ella fue a la casa con sus hijos y eso, para estar conviviendo los hijos con Rigo. Rigo me dijo, saca... ¿Puedo decir malas palabras? Sí, puedo decir lo que tú quieras. Dijo, saque esas pin... de la casa, Marí. Tú no sabes lo que son. A Eva... Y a Teresa. Y a Teresa. Que habían sido amantes de tu marido las dos. Así es. Oye, ¿y cuánto tiempo está en el psiquiátrico, en qué psiquiátrico está Rigo? En el San Rafael, clínica San Rafael. Tengo un documento que me extendió el médico porque cuando Rigo me habla y me dice, ven... Porque le dije, a mí se me hizo muy extraño porque se supone, ¿cómo podían hablar por teléfono los enfermos? No sé. Pues porque él habló con una doctora y la doctora le permitió hacer la llamada. Incluso me la pasó y hablé con ella. Entonces, en cuanto yo me entero, al siguiente día en la mañana, fui a la clínica. Bueno, es que la fama y la popularidad del señor Rigo Tobar abría cualquier puerta, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, hablé con el doctor Rosales, era en ese momento el director, y le dije, a ver, ¿la esposa soy yo? ¿De qué se está tratando? Y él me dijo, mire, me explicó cómo estaba el panorama y pues él lo que quería era que se quedara un tiempo ahí para tratar la adicción. A la cocaína. Sí. ¿Se quedó un tiempo? Se quedó un mes. Y al mes, ¿quién crees que vino y lo sacó? No sé. Sus hermanos. Su hermana Ilsa y su hermano José Ángel vinieron, lo sacaron. Yo creo que se pusieron de acuerdo con el doctor, porque yo había quedado de ir ese día en la tarde. Un día antes había ido, a Rigo le iban a hacer una cirugía plástica. Entonces, un día antes yo había estado ahí, había hablado con el cirujano plástico, me llevaron a un lugar entrando a la clínica del lado derecho, había como una pequeña sala de estar con puertas de cristal. De lado izquierdo. Ajá, entrando de lado izquierdo. Este lado derecho, de lado izquierdo. No, de lado izquierdo. Y ahí hablando yo con él, le iban a reconstruir el tabique de la nariz y todo esto. Estaba yo hablando con el doctor. Ahí estaba Rigo. Y en una de esas volteo y veo que van saliendo su hermana Ilsa Tobar, José Ángel Tobar y Jesús Tobar, hijo de Ilsa. ¿Y qué les dijiste? No, no, no pude hablar con ellos. Yo estaba en esta sala. Yo los vi a través del vidrio. Al siguiente día, que yo iba a ir por la tarde, llega José Ángel a mi casa. ¿A qué? No sé, porque ni siquiera nos hablamos. O sea, no tenemos relación ni nada. Y llegó a nada, supuestamente a saludar. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué era lo que estaba pasando? Que Ilsa y su hijo estaban sacando a Rigo del hospital. Y este me fue a entretener, para que no fuera yo ya a llegar y decir, no se lo llevan. ¿Tú no hubieras permitido que saliera del hospital? No, no. ¿Tenía que estar todavía en el psiquiatra? Rigo tenía que estar ahí un tiempo más.